Ok, de esta manera damos inicio por acá a los amigos de Grupo La Alternativa en vivo a ustedes y para ustedes se les enviamos temas románticos Se llama Ebrio, de amor chiquitita, claro que sí Segué borracho de amor como todas las noches Tú querrás besarme y llenarme de amor sin ningún reproche Dios mío, ¿por qué no hay en otro rostro la mirada, la piel que me vuelve loco? Quisiera ser otro y no poder tampoco ser un ebrio de amor Asesor a la alternativa chiquitita Tú eres mi vida, tú eres mi amor, tú eres mi todo Qué triste me siento por no decidir que quiero a mi modo Dios mío, ¿por qué no hay en otro rostro la mirada, la piel que me vuelve loco? Quisiera ser otro y no poder tampoco ser un ebrio de amor Quedamos complaciendo, avanzamos Bonito y vivo, vámonos La que me gusta a mí Quiero un estilo de querer muy propio Y sus encantos son armas que usan Para que siempre yo me vuelva loco La que me gusta a mí Nunca le importa si hay en qué pasearla Entre mis brazos se siente soñada Como una flor, la mujer más amada Bonito y bello es amarte así El escuchar de tus labios que tú eres de amor Tan solo con verte me llenas de suerte Eres mi bendición Eres mi bendición Bonito y bello es amarte así El saborear cada beso que viene de ti Hermosa y sencilla me alegra los días Solo con sonreír Por eso eres tú La que me gusta a mí Morito y bello es amarte Amarte así El escuchar de tus labios que tú eres de amor Tan solo con verte me llenas de suerte Eres mi bendición Bonito y bello es amarte así El saborear cada beso que viene de ti Hermosa y bello es amarte así Hermosa y sencilla me alegra los días Solo con sonreír Por eso eres tú La que me gusta a mí La que me gusta a mí Ok pues se lo enviamos Corridos solicitados El de la carreta La alternativa en vivo viejones Vámonos Es muy seria mi forma de ser No hago ruido si algo hay que mover Son cosas de mi trabajo Si la muevo es que tengo con qué Mis sanciones que me hacen valer Aquí es puro pa' adelante Tranquilito y todo sale bien Si me tientan van a conocer ¿Quién es el de la carreta? La cuarenta sabe responder Trato que te voy a devolver Aquí yo soy en cincuenta A mis padres que me hacen valer Relaciones de un alto nivel Son los que me dan la mano Un chavo y los que vienen con él De un aguilario desierto al siena Y me miran por un lado Un equipo de gente de acción Coordinados pa' andar en calor Compañeros de las balas Igualdad de la corporación Cada quien en su propio estabón Y es solo una familia Sigo firme, yo soy lo que soy Siendo honesto es porque me gustó Varios años de batalla Baila pollo, cuento con los Fox Monta cerco, brincan en calor Y esa gente no me falla El desierto es grande en la región Roca, charco, base, operación Un pueblito de oficina Va a estar lleno decirles quién soy Ya lo dijo pa'l que lo entendió Pónganse más abusados Como lo decimos, avanzamos Ok pues avanzamos rápidamente Con corridos solicitados Pa' mi compa César, mi compa Lema Mi compa Chichi, mi compa Negri Se le enviamos el corrido a mi compa Vali Pa' toda la bola de borrachos viejones Vámonos Cuatro balas en el cuerpo En brazos, pecho y la cara Fue un varón al compa Vale Y el que tiró se alejaba Y el va mala nunca muere Y ahora quiere la revancha No traía el arma ni el radio Si no a aquel no se le escapa Tal vez le hizo falta parque O tal vez faltaron huevos No se animó a rematarme Cuando rodaba el suelo Yo soy gente no tacuache Lo he demostrado con ellos A la orden del veinticuatro Del catorce y de los viejos Noventa y nueve en los radios Esa es la clave que tengo Me dicen el compa Vale Y en Culiacán la navego En los carros empolvados Por terracer y amarejo Yo fui gente del cachillo Qué bonitos esos tiempos Son En el ambiente en el que ando Tarde o temprano Tarde o temprano me toca Y como no me ha tocado Seguimos aquí en la bola En la nueve me la paso Cuando hay tiempo aquí es mi zona Y a pesar del atentado Me paso en varias colonias Les voy a ser muy sincero Yo disfruto mi trabajo Y aunque sea de pistolero Soy consciente de mis actos Me gusta terciarme el cuerno Y andar muy bien acuareado Mi deporte favorito Siempre ha sido el tiro al blanco A causa de los balazos Me volví muy desconfiado Y ahora me paso ensillado Tiro arriba y revirando Si mi muerte es a balazos Pues moriré disparando Mientras seguimos en uno Y aquí vivito y coleando La quedamos corriente Como lo decimos El compa vale ¡Avanzamos! ¡Avanzamos rápidamente! Con más de los currios inéditos Composiciones de mi compa Manuel Hasta Mexicali viejo Se lo enviamos De botas Y de sombre Luego a mi compa Toni ¡Vámonos! ¡Acercarlo viejo! Esta peona de cuartito Llegando al ranchito En el cinto pacada Una treinta y ocho Super cachate Echanate Muy bien educada De botas Y de sombrero Se le mira Don Carmelo Nunca vaya la tondrona Al sur de California La miras pasando Traigo sangre mexicana Pues son mis raíces Y orgullos No estamos De la tierra De las momias Pues ahí fue Donde nos creamos ¡Huyá! ¡Vámonos! 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 No me rajo La vida me trajo Colgando de un ala Hay buenas también Y malas Ahorita las pacas Con ligas dobladas Si antes no podía tronarlas Hoy les pego su estirada Con mi sobrino El chilango modelo Tomando Andamos relajados Si nos da la maratón Y de lunes a lunes La banda sonando Mis plebes andan a un lado Cuando el sol se va somando Muy alegre y divertido En un deportivo Y en trocas del año Mis hijos traigo montados Muy bien educados Humildes chavalos De tal palo Talastilla Derechito Trabajamos Padrecito de mi vida Mil gracias por todo De veras los amo Aunque ya le batallamos Aquí estoy sentado Mi vida contando De los tiempos que pasaron No me arrepiento Chavalos Te vamos complaciendo Corridos inéditos Avanzamos Año viejones Le complaceamos Por acá Con Corridos inéditos Próximamente Salir el Corrido El canal Y ahí va mi compa Manuel Hasta Mexicali Viejo Vámonos Vámonos Para el cariaco El canal De confianza Conocerrán El menor Ya se la sabe Al ver todo el expediente Mi carnal sigue vigente Panchito siempre presente Mis carnales son bien gente Por Calafia me verán Por la baja en la ciudad Por la justo ruleteando Varios lujos por el aire De los drivers no se hable No paraba de golear Para unos bien Para otros mal Tres gotas por iniciar A mayores Jessica Hoy la vida por los míos Por los carros Tengo un hobby Pa' tener girando el money También lo mido de entrada Los trailers muevo pelada De oro puro es el dorsal Fue el estilo al caminar Y una voz tras la mirada Mi padre allá está en el cielo Se me fue pa' la otra vida Y mi madrecita linda También se encuentra ahí arriba Pa' la finiquera voy De regreso a la labor Ahí nos vemos Me quedamos pariente Juro Canay Avanzamos Me llamo Rodrigo La Alternativa Amigo Blabones Vámonos Se dicen mil cosas En el chino de oriente Que traigo mi sol 5.7 Yo no soy maldito Soy muy buena gente Desde el sol y gusto Téngalo presente No porque oigan lo que dicen los corridos Pensé que yo tengo muchos enemigos Son solamente los que están enredados El que nada debe no tenga cuidado Me llamo Rodrigo Soy gente sencilla Y en Culiacán Mi casa y mi familia Si hay algún problema En que pueda ayudarles Con gusto mi amigo No duden en llamarme Soy afortunado por lo que ahora tengo Pero estoy al tanto si ayudarles puedo Yo sé de problemas y necesidades Y los abusones Y los abusones que andan en las calles El whisky, las damas, los rifles y el juego Desfruto el trabajo pero no me enfermo Yo traigo la escuela del niño Vicente Por eso soy de los más sobresalientes No me atengo porque yo sé que las puedo Pero tengo quien por mi ser a aquel cuero Así como yo doy la vida completa Por aquel señor que apó la nemeseta Los que están presentes Los que ya se fueron Yo nunca me olvido de mis compañeros Busco hacer espacio Las cosas pendientes Aunque traiga llena De cosas la mente Ánimo plebones Le complacimos Temas improvisados La alternativa Ok pues avanzamos rápidamente Con más de los correos que traemos esta noche Para todos ustedes Ahí va Padrino Benja Para mi compa Cuco Para Karina Nos vamos a la bandera Sinaloa Soy hijo del ingeniero Vámonos Soy hijo del ingeniero Y eso lo llevo en la sangre Tenemos los mismos gustos Las damas y los caballos Una escuadra en mi cintura Para prevenir un susto Mis hijos fueron Barones Trae a la casa de un buen roble Del rancho de Babonica Baja para Badiraguatón Y toditos esos ranchos Hoy seguido los visita Tiempos buenos Tiempos malos Hubo quienes se quedaron Otros que se adelantaron Recordando compañeros Que vivencias compartieron Y que al gringo lo quisieron Apellidos que se unieron Los pañal también buscaron Y nos faltan los quinteros Dicen que los tiempos vuelven Los hijos están presentes Con el respaldo de los jefes ¡Sum! Así suena la alternativa viejones ¡Más buena bola de borrachos! ¡Ahora pa' la banquita! Con un vasito en la mano Con huesquito del más caro Pero que esté bien helado Con mis primos y mi hermano Y con la banda tocando En un ranchito lejano ¡Claro que nos damos lujos! Y nos damos de los caros Porque también trabajamos Cosas que nos inculcaron En trabajos familiares Y mi mamá muy bien lo sabe Que nos alcance quien quiera Ya nos vamos pa' la sierra A visitar nuestra tierra De una comida casera Frijoles con asadera O cerveza en la hielera Afinando puntería Allá por la serranía Con mi súper consentida Y visitando las capillas Que pusieron muy en alto A la familia Soy hijo del ingeniero Y eso lo llevo en la sangre Tenemos los mismos gustos Las damas y los caballos Una escuadra en mi cintura Para prevenir un susto Mis hijos fueron Barones tras la casta De un buen roble Del rancho de Babonita Baja pa' Badiraguato Y toditos en sus ranchos Muy seguido los visita Le vamos complaciendo El hijo del ingeniero Avanzamos A nos parientes le complacemos Con el perro de cadena La alternativa en vivo Viejones Pa' toda la bola de borrachos Márcale mi compa Alejandro Su Esa hombre de en federal Si no le dijo a su gente Yo no permito que nadie Venga a proponerme un treque Porque el picante que ofrecen Yo lo hago en mi molcajete Ese reten es camuco Porque quieren darme piso Me lo dijo un pajarito Traeba un recado en el pico Lo que quieren es la plaza Quieren acabar conmigo La sangre ya me está ahogando Y me cosquillan las manos Defenderemos la plaza Que tanto nos ha costado Vamos a calar los cuernos Que anteroche comerciamos Ay que bonitos falazos Que silbaban en la sierra Los compañeros de tino Morrieron como gacelas Dándole a tino en el blanco Muerto quedó en la vereda Vale más morir peleando Y no vivir humillado Dino no se fue el ejemplo Al defender su poblado Si supiera que su gente Todo se le ha malogrado Quedó con su cuerno a un lado Abrazándolo con fuerza Todos lo vieron peleando Como perro de cadena No como otros que corrieron Y hoy viven en la vergüenza Conflacimos Ok, pues le complacemos por acá Corridos solicitados Sangre de ángeles A mi compa Bewer Juya Se le compa Ramón Vamos a tomar como canitas Vamos a escuchar las guitarritas Vamos a brindar por los presentes Y también por los que están ausentes Acomoda vueltitas a vida Hoy soy el pilar de mi familia Nunca he envidio lo que es ajeno Y jamás deseo lo que no es mío Es por eso que me doy mis gustos Tengo mis carritos deportivos Mis respetos para un buen amigo Me refiero al cambio zapatío Tengo mi amuleto de la suerte Que me proteja hasta de la muerte Ella siempre está por todas partes Le tengo un cariño inigualable A la mujer que me dio la vida Son las bendiciones de mi madre Varios golpes me ha dado la vida Un dolor también pa' mi familia Fuimos amigos inseparables Hermano cuanta falta nos haces Ahora aún te sigo recordando Todas las hazañas que pasamos Y por los ojos de tu padre Y también los ojos de tu madre Estaré contigo hasta la muerte Mientras viva nada va a faltarte Eres el orgullo de mi vida Por tus venas corre sangre de ángel Vamos a tomar como canitas Vamos a escuchar las guitarritas Vamos a brindar por los presentes Y también por los que están ausentes Acomoda vueltitas la vida Hoy soy el pilar de mi familia Con placimos sangre de ángel avanzamos Avanzamos con más de los correos solicitados De lo inédito que traemos Eleva el saludazo pa' mi compa José Montoya Se le enviamos Iniciales Eleva mi compa Lema Pa' toda la bola de borrachos viejones Vámonos Abogado profesión Su rostro poca expresión Alcien sus signos vitales Otra vez ya se enfiestó Y aunque de sitio cambió Siguen firmes sus carnales Lo que tiene no heredó Con agallas lo logró Siempre la vista delante Bien fajado así es mejor Nace en ciudad Obregón Pero él anda en todas partes Su hija lo de más valor Más que claro lo dejó Trata de ser un buen padre Su madre se lo inculcó Con principios la formó La gracia debe de darle Su padre no conoció Y esta triste situación Y esta triste situación no ha podido superarse Compa Compra aspirando al millón Siempre al lado del viejón Para lo que ordene y mande Su confianza se ganó Su confianza se ganó Con esfuerzo y decisión Pues la demostrado arranque La lealtad de la noche La lealtad sobresalió De unas frías pa' la calor Por supuesto que no falte A los gringos visitó Y unos verdes recogió A Tijuana pa' gastarse Me despido así quedó Sonora en el corazón La ley de la Jesús iniciales Quedamos compadre Complacimos Avanzamos Le complacemos Soy sereno Soy tranquilo La alternativa en vivo Viejo Vámonos El amigo Pobrando Su Soy sereno Soy tranquilo Y nunca hago ruido Amigo del amigo No me siento ya de nadie Con el licenciado Andamos trabajando De la baja yo me encargo Me he quedado armando Coordino el trabajo No me gusta andar hablando Pendientes que salen Los vamos sacando Me puedo Traigo marcado El 5 de julio Operación Tornado Un éxito fue ese día Y los que contaron Armas no aguantaron La mano pa' mis amigos Y algunos compadres Que cuentan conmigo No doy nombre Solo clave Pa' que se lo grave Yo soy el 28 La ley de la gente Sigue recta Sin hacerle vuelta Y así no hay problema Y si hicieron malas cosas Y una vez sacarlos Tengo que ajustarlos La verdad Si me molesta mucho Me denesta Que anden traicionados Mala acción La que ahora hicieron Y por consecuencia Tendrán que pagarlo Ahí la va con Paisa y Ochoa Ahora lo pasan Miguel viejo ¡Zo! He vivido varias cosas A mi edad muy corta Ya nadie me cuenta Ahí me iba pa' inteligencia Les faltó cabeza Ganó mi destreza En el intento En el intento que hicieron Les faltó cerebro Les salí ganando Quisieron tenerme preso Y lo que tuvieron Malos resultados Ni muy bueno Ni muy malo No había ensoyarreal Cumplo mi trabajo Salud pa' la familia Pa' toda la explica Y a los que faltaron Después de cumplir Deberes Y si el tiempo alcanza Pues nos enfiestamos Ya después de echar el agua Como veo a los caseres Y al rato los guachos Ahora seguimos Soy Sereno Soy Tranquilo ¡Vanzamos! Seguimos con más De los temas románticos Amigos de Grupo Alternativa Complaciendo Yo te necesito mucho Mi amor ¡Vámonos! Yo te necesito A cada momento Solo pienso en ti Lo digo y lo grito Tan solo eres tú La que me hace feliz Yo te necesito Amor Amor Como este sentido Jamás Te espera Tu nido Mi vida es vacía Si tú aquí no estás Si no estás conmigo Me duele decirlo Desde hace unos días No sé de tu vida No sé más de ti Me siento perdido Entre lo escondido Se alargan mis horas Mi alma te añora Y me hace decir Que te necesito Que te necesito Que nada es posible En mi vida sin ti Regresa Te pido Mis lágrimas faltan Si lloro por ti Si no estás conmigo Me duele decirlo Me duele decirlo Desde hace unos días No sé de tu vida No sé de tu vida No sé más de ti Me siento perdido Me siento perdido Entre lo escondido Se alargan mis horas Mi alma te añora Mi alma te añora Y me hace decir Que te necesito Que nada es posible En mi vida sin ti Regresa Te pido Mis lágrimas faltan Si lloro por ti Si no estás conmigo Me duele decirlo Nos plazamos Estamos con más De los temas románticos Que traemos esta noche Para todos ustedes Amigos de Grupo La Alternativa Se le enviamos Un idiota como yo Chiquita Vámonos Yo no sé qué hace falta Para que tú me quieras Ya ves que lo he intentado De una y mil maneras Pero cupido No te atina Ni un flechazo Y ya rutina Recibir de ti Un rechazo Ya quiero que te duermas Soñándote en mis brazos Y mi amor Te aprovechas Lo tomas como un juego Tan solo soy el mago Que cumple tus deseos Pero cansado Ya me tienen tus caprichos Ya no me basta Que me quieras Como amigo Yo creo que merezco Una noche contigo Porque no existe Un idiota como yo Que a ti se aferre Y se trague El orgullo Cuando le dices Que no Que no lo quieras Si lo quieras ver sufrir Aunque te cale tu dolor Tal como a mí Y si esta noche Tú a mí me dices que sí Te juro que renuncio a todo Y sé muy bien Que tú te vas a arrepentir Al ver a otra Susurrándome al oído Vas a sentir Lo que es el miedo De perder A quien más se ha querido ¿Por qué? Que no existe Un idiota como yo Que a ti se aferre Y se trague El orgullo Cuando le dices Que no Que no lo quieras Si lo quieras ver sufrir Aunque te cale tu dolor Tal como a mí Y si esta noche Tú a mí me dices Que sí Te juro que renuncio a todo Y sé muy bien Que tú te vas a arrepentir Al ver a otra Susurrándome al oído Vas a sentir Lo que es el miedo De perder A quien más se ha querido Música 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 Quedamos complaciendo, avanzamos Música Todavía no le he podido olvidar Es inútil, no lo puedo ocultar Fue inhumano en alejarla de mi Su mirada, empañada Preguntaba por qué fue así Y hoy comprendo, para siempre la perdí Es que no puedo olvidarla, no Cuánto la quiero Sufro y me muero por verla Una vez más Es que no puedo olvidarla, no Mi pensamiento Me dice que es tarde ya Para olvidar Música 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 Bonito amanece el día Que alegre cantan las aves Música 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 Mañana será otro día Con su nuevo amanecer Música Música Que vive esa ley divina Como es la ley del querer Como es la ley del querer Regalo grande del hombre Música Por Dios que fue la mujer Música 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 La mujer siempre hace falta Como es el día la aurora Música Música Sin ti no puede haber vida Es la mujer y la señora Y el hombre aunque sea valiente Música Por alguna mujer llora Música Música Quisiera saber mi suerte Pa' conocer mi destino Música 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 Música